Muy bien, ahora sí, hablamos de lo viral y de lo deportivo, chicos. ¿Qué trajo? Primero tenemos un golón. Esto sucedía en las inferiores. Lugano contra Deportivo Paraguayo. ¿Gol? De arco a arco. Uy, no, no. Bueno, pero no lo favorece. Mirá cómo lo grita. Pero es gol de arco a arco. Casi se va al piso, mirá. Exactamente. Es como aquel que le hicieron, no sé si recuerdan, en la década del 90, Luis Islas. Arquero venezolano en el fútbol, no me acuerdo en qué competencia específicamente fue, pero fue un gol similar. Saque de arco, el viento no le juega a favor. ¿Sabés a quién le hacen un gol similar? Este tiene 4.000 errores, ¿no? Este sí, este tiene mucho. ¿Sabés a dónde? ¿Quién sufrió un gol una vez? No sé si fue Carlos de Giorgio, Maximiliano Cavallotti, y nace el grima de Cucuy en Comodoro Rivadavia, a donde nace el viento. Pero ahí la pelota bajó como un meteoro. A tonelizar al piso, más o menos, para que no volara, ¿no? Bueno, esto fue uno de los goles del fin de semana que se destacó a través de lo viral, pero esto también fue un golón. El banderín casi se vuela tremendo. Porque esto, Flor, sucedía... Uy, me sale eso un momento. A ver. A las afueras de un boliche, en España, supermercado chino. Ay, no. ¿Están todos? Sí, así. Sentados por el alcohol. Sí, sí. Ataje el dueño del supermercado. Palmas de todos. No, no, no. Qué mal. ¿Me fías algo? Golazo también. Caño encima. Y mira, van y se abrazan con el dueño. UV sale es un momento fuera de la discoteca. Es un montón. Sucede gracias a los efectos del alcohol y obviamente a que el dueño del supermercado. Ahora. Más, sí, ya me relajo. Me pregunto una cosa. Sí. Le pregunto, digamos, a todos los presentes. ¿Qué pasaba si la pifiaba, si la pelota iba directamente hacia cualquiera de los vidrios y rompía el vidrio? ¿Quién se iba a hacer carro? Acá hubo una complicidad de la linda, me parece. Qué onda. Sí, acá me está retando. Me pude papel de vecina mala onda. Hace poco fue el día del vecino, usted recibía la pelota y pinchaba la pelota. Exactamente. Te juro por eso que pensé que la pelota iba directamente, digamos, a romper el vidrio. Escúcheme, con la cantidad de alcohol que había en esos cuerpos, podrían haber reventado el cartel. Caía el cartel, golpeaba a alguien y me iba a pasar absolutamente... Sí, por lo menos había fuerza para empujar y equilibrio para empujar la pelota. El dueño decía, yo me hago cargo, muchachos, no pasa nada.